¿Qué es una derivada? Prefiero yo la interpretación geométrica, que es más fácil de entender. Yo tengo una función así. Y si yo analizo en este punto, por ejemplo, no estoy seguro si demanda o no. Prefiero no, no, no quiero descubrirlo, la verdad. Yo podría tomar, ¿no?, este punto. Y preguntarme yo, ¿qué línea, si yo puedo dibujar una línea, que pase únicamente por ese punto de esta función, que no toque ningún otro punto de la función, solamente ese punto? ¿Cuál sería? ¿O cómo sería? ¿Qué podría ser yo? Esto lo saco de un video que yo vi que me gustó mucho para explicar el tema derivado, voy a intentar explicárselos yo, y si no me entienden o quieren ahondar más, les pasaré el video. Rápidamente, porque el tiempo no es nuestro aliado. Yo quiero hallar una línea que solamente pase por este. Pero no quiero hallarla así al tanteo, yo quiero hallarla de una manera analítica. Algo que yo pueda escribir y corroborar matemáticamente que la línea que yo voy a dibujar, efectivamente pase solo. Porque si nos ponemos a hacer zoom a esto, quizás yo hago la línea así, y el hacer zoom resulta que pasa por dos puntos muy pequeños. Entonces, bueno, ¿cuál es la técnica que usó Newton? Newton dijo, bueno, voy a tomar un segundo punto, el que sea, y por ahí hago la línea. Pero esa línea pasa por un montón de puntos. Bueno, ¿qué hago? Este segundo punto lo voy a acercar al primero, lo voy a ir acercando cada vez más, va a haber un momento en el que este punto con este punto se va a solapar. Es decir, si yo dibujo, si yo traslado esta línea aquí, entonces de estar así va a estar para acá, si la acerco va a estar así, si la acerco va a estar así, y al más acerque yo ese punto, más va a estar aquí, pasando por este punto. ¿Qué quiere decir? Que el límite en el que esas dos distancias es cero, es decir, no hay distancia entre esos dos puntos, el límite, cuando este punto, que se llama H, tiende a cero, es decir, la distancia de aquí hasta aquí tiende a cero, ese límite es la derivada. En ese punto, o en ese valor que me indica ese cálculo, me está indicando la pendiente que tiene que tener una línea para que pase únicamente por ese punto. Esa es la derivada. La interpretación de la tasa de cambios me parece un poco más compleja, pero recuerda, solamente estoy intentando que al menos recuerden la derivada. ¿Cuál era la fórmula que seguíamos? Decíamos que la derivada, que tiene un montón de formas de representar, era la función, una función X, bueno, si es una sola variable, sería X menos, ¿dónde lo tenía yo esto? Menos H, ¿no? menos F de X cero sobre H. Donde la función original, que es esta de aquí, sería este punto de acá, yo le voy restando, ¿no? Desde H, me voy acercando hacia allá, y para eliminar luego la H de aquí, bueno, la explicación es un poco más compleja y larga, que no viene al tema, solamente que recuerden esto, la definición de derivada. Y un poco aquí, para que no se sientan tan perdidos de qué es la derivada, pueden interpretarla como lo que acabo de explicar, una línea tangente. Y cada punto, por supuesto, va a tener una diferente derivada, pero todas se hallan mediante la misma fórmula. Ahora, ¿qué a qué he hecho yo? Yo he hallado la derivada, y todo esto lo hago claro, apoyándome en los ejes, en este caso es de una variable, sí lo sé, pero se puede extender a dos o tres variables, y cuando yo hallo la derivada, ya sea de una, dos o tres variables, yo me apoyo en los ejes cartesianos, X, Y, Y, Z. Ahora, la pregunta que alguien se hizo en algún momento fue, bueno, yo hallo la derivada respecto a un eje X, que es una variable, si hallo de dos variables respecto a un eje X y a un eje Y, y si es en tres dimensiones, hallo la derivada respecto a un eje X, un eje Y y un eje Z. ¿Pero qué pasa? Alguien se preguntó. Si yo agarro y tengo un vector, no sé, dibujo un vector por este mismo punto, digamos, así. y este vector no es un eje coordenado, ¿no? Es un vector que yo agarré ahí y lo puse porque me dio la gana. Y yo me pregunto, ¿hay alguna forma de yo establecer una relación entre ese vector, ¿bien? y la función que tengo, alguna relación que yo pueda hallar entre esos dos valores? El vector y la función. No estoy trabajando sobre el eje coordenado como tal. Quiero saber la relación entre la función y ese vector que yo coloqué. Podría colocarlo en cualquier dirección. Bueno, sí hay una relación que yo puedo hallar y es la derivada de esa función ya no sobre los ejes coordenados sino sobre ese vector de ahí. Eso es lo que se conoce como derivadas direccionales porque ahora la derivada, o sea, su nombre más o menos lo indica. Yo lo puedo hallar respecto a cualquier dirección. La derivada comúnmente es esta, ¿no? Que la hallo respecto a los ejes x, y, z. Pero resulta que yo puedo hallar la derivada para una función sobre cualquier vector. Fíjense que al fin y al cabo los ejes coordenados no dejan de ser vectores. No dejan de ser vectores. El vector lo único que hago es escalarlo más o menos, pero el eje coordenado es un vector. Pero no quiero trabajar con ellos, quiero trabajar con un vector arbitrario que me represente en ahí, que en este caso este de aquí podría ser así, podría ser para acá, podría ser en tres dimensiones perfectamente. La direccional lo que hace es hallarme la derivada de una función no usando los ejes x, y, z o no sobre los ejes x, y, z, sino sobre un vector que puede ser el que sea. Lo bonito es importante en ese sentido. Entendiendo lo que es la derivada direccional, entonces puedo pasar a saber cómo la calculo. Lo cual no es para nada complicado, la fórmula la tienen ahí ustedes. El doctor lo que hizo fue una explicación bastante formal y, en mi opinión, bastante buena. Quizás, de verdad que me gustaría usar las imágenes del doctor, pero tengo miedo de verdad que me ha dado copia de red. sus diapositivas que me pasaron es una demostración formal de dónde sale la fórmula. Él hace uso igual de dos puntos, del punto P y del punto Q. Hace un poco parecido a lo que acabo de hacer, traza una línea, habla acerca de la distancia entre esas dos líneas, que es una recta tangente en una superficie circular. Es un poco más complicado, sí. Pero es lo mismo que acabo de explicar, lo único que estamos tratando de hacer es hallar la pendiente de una recta. Bueno, la fórmula, la fórmula, la fórmula, la fórmula. La derivada en una dirección V, porque el vector direccional que uso suele denotarse como V, de una función cualquiera, en este caso trabajamos con funciones de dos dimensiones, es el límite, aquí me faltó colocar límite, cuando h tiende a cero, es decir, es un límite de la función f, solamente que aquí no voy a, es decir, en la derivada normal, yo lo hago respecto a una sola, a una sola dirección, o sea, un solo eje, el eje x. Aquí lo voy a hacer directamente respecto a los dos de aquí, x cero, más, h, creo que aquí yo me equivoqué, incluso esto es más, más h, en la dirección del vector V1, a ver, lo voy a escribir por aquí, V es un vector que tiene como componente este vector celeste de aquí, aquí, que tiene en la dirección y, y tiene una componente en la dirección j, derivo también de la segunda componente y le resto la función original, bueno, es un límite, simplemente es un límite, esa es la función que les presentó el doctor, si no me equivoco, que me parece que es esa, ¿cómo trabajo con ella? hagamos un ejemplo, hagamos un ejemplo, por ejemplo, calcular la derivada direccional de la siguiente función, una función de dos dimensiones, f de x y, que es una función a trozos, ¿por qué una función a trozos? porque va a ser más sencilla hallarla, ok, al final del ejercicio voy a explicar por qué, ¿se acuerdan lo que es una función a trozos? es una función que está definida por varias funciones, ¿no? y en cada una de las funciones adopta diferentes valores, voy a decir que vale esto cuando yo estoy ahorita paso a explicar por si es que no se entiende, pero quien lo entienda perfecto, ¿no? quiere decir que está bastante bien en funciones, por supuesto también tenemos que saber funciones para hacer esto, ¿qué es esta? es una función a trozos que me dice que para valores diferentes a cero, ¿no? es el punto cero, adopta esta forma y en el punto cero específicamente vale cero, ¿no? es una, ¿te entienden, ¿no? ok, me pide la derivada direccional en el punto cero cero en la dirección dada por el ángulo títeo igual a 45 grados vamos a ir explicando ¿qué necesito yo para trabajar la fórmula? número uno necesito una función perfecto ya la tengo necesito un punto ¿dónde voy a ir la derivada? recuerden que la derivada no es que se halle o sea, no hallo la derivada no puede ir una derivada numéricamente si no me dan un punto yo necesito un punto ¿dónde hallarla? el punto cero cero y necesito una dirección sobre la cual voy a ir la derivada un vector una dirección tiene que ser un vector ya siempre tiene que ser un vector y aquí me está dando la dirección por el dada por el ángulo de 45 grados no tengo vector ¿qué hago? no tengo lo que necesito realmente es una dirección por eso se llama directiva direccional ahora esa dirección para aplicar la fórmula tengo que tenerla en forma de vector ¿bien? necesito tenerla en forma de vector no puedo trabajarla yo con un ángulo tampoco podría trabajarla con un módulo recuerden que el vector tiene su módulo que es un número escalar y si me lo diera tampoco podría hacerlo necesito un vector ¿cómo hallo yo ese vector? para empezar fíjense en algo ¿ese vector cómo tiene que ser? otro detalle hay otra hay otra propiedad que tiene que tener este vector este vector a mí me conviene que sea unitario no es excluyente es decir podría yo trabajar con un vector que no sea unitario pero me conviene a mí que sea unitario yo no sé cuánto vale este vector de aquí no tengo ni idea si vale 3 metros si vale 3 newton no sé no lo sé tampoco me importa lo único que necesito saber es su dirección ¿ok? un vector asociado a este propio vector es decir voy a hallar un vector ¿ya? que su módulo valga 1 pero que tenga la misma dirección fíjense que ya sea que yo use este vector o este vector de aquí o un vector más grande todos tienen la misma dirección y lo que me interesa ese vector es su dirección no me interesa su magnitud me interesa su dirección ni siquiera me interesa su sentido por eso es importante leer bien y entender lo que es un vector me interesa su dirección ahora ¿cómo hallo yo eso? ¿cómo hallo yo un vector que me defina a este vector como una dirección? bueno lo mejor es como digo hallar su vector unitario ¿por qué? porque así trabajo con un módulo 1 ese módulo 1 es 1 no me va a incomodar en los cálculos un 1 entonces yo voy a decir yo voy a trabajar con un vector unitario ¿ok? para empezar eso ya me da una ayuda quiere decir que el módulo de este vector vale 1 en primer lugar ¿ok? tengo el módulo del vector y tengo el ángulo del vector dice la dirección por el ángulo de 45 grados yo quiero pero coordenadas cartesianas quiero un vector un vector representado en coordenadas cartesianas ¿cómo hallaba yo eso? ¿se acuerdan? que tengo si yo dibujo un eje cartesiano dibujo 45 grados y lo defino esa dirección como un vector ¿cómo hallo su componente en X este vector? ¿cómo hallo su componente en Y este vector? la componente en X estaba dado por vamos a dejar aquí el módulo del vector ¿no es verdad? por el coseno del ángulo que lo forma y la componente en Y estaba dado por el módulo del vector por el seno del ángulo que lo forma ¿cuál es el módulo de mi vector de mi vector 1? es por esto que les digo que usar el vector unitario facilita bastante para empezar no me da el módulo del mono entonces mejor usar el unitario 1 ¿por qué cosa? por el coseno de 45 grados 1 por el seno de 45 grados calculando esto ¿cuánto da? coseno de 45 raíz de 2 sobre 2 y el seno de 45 también es raíz de 2 sobre 2 ¿ok? quiere decir que ahora yo tengo un vector unitario V ahora sí como vector que tiene las componentes en Y ¿no? más en J tengo una función tengo un punto donde analizar y tengo la dirección puedo aplicar ahora sí la fórmula bueno empecemos esto es la derivada direccional de una función sobre un punto establecido va a ser el límite de la función bueno voy a volver a copiar para tenerlo aquí ya X sub 0 más H por V1 es simplemente fórmula Y sub 0 más H V2 menos la función evaluada en el punto sobre la constante H ¿no? bueno reemplazo el límite cuando H tiende a 0 de ¿qué cosa? que es la función fíjense aquí aquí esta función está tomando valores de X0 más HV más HV es decir está tomando un valor diferente de 0 sí o no está tomando un valor diferente de 0 entonces cuál va a ser a qué valor va a tomar 0 no va a tomar este valor la función es decir voy a escribir la función esto es 2 ahora en X no va a valer X ¿no? en X va a valer esto de acá pero lo vamos a hacer más directo ¿no? porque escribirlo todo de nuevo no va a servir el caso mejor una vez lo escribo aquí abajo para establecerlo teniendo en cuenta ya aquí lo voy a escribir por si no quedó claro teniendo en cuenta que yo tengo el punto donde voy a analizar que es el 0 0 que esto es X sub 0 y Y sub 0 en mi función en mi fórmula y tengo el vector dirección ¿ok? que tiene las siguientes coordenadas lo voy a escribir aquí de forma cartesiana con una coma que esto es V1 ¿ok? y esto es V2 sabiendo eso ahora voy a volver a escribir aquí el límite cuando H tiende a 0 de la función la función era 2 por X pero ¿cuánto vale X? X es X sub 0 más H V1 X sub 0 es 0 más H por V1 ¿cuánto vale V1? la raíz de 2 sobre 2 esto era al cuadrado o algo al cubo sobre X X cuadrado más Y cuadrado ¿cuánto vale X? X vale habíamos dicho X sub 0 es 0 más H por la raíz de 2 sobre 2 al cuadrado más Y ¿cuánto vale? Y sub 0 0 más H por V2 la raíz de 2 sobre 2 al cuadrado sobre H menos la función evaluada en el punto de X 0 y 0 el punto de X 0 y 0 es 0 0 ahora ¿cuánto vale la función en el punto 0 0 0 sigo trabajando el límite ¿cómo va a quedar esto? bueno el 2 queda ahí ¿no? H al cubo por la raíz de 2 sobre 2 al cubo ¿no? lo único que he hecho es distribuir la potencia es 2 sobre 2 al cubo queda raíz de 2 sobre 4 dividido H cuadrado ¿no? porque esto es 0 ya es como si no existiera es como simplemente pues esto de aquí distribuyo la potencia es H cuadrado por raíz de 2 sobre 2 al cuadrado esto queda un medio ¿no? raíz de 2 al cuadrado queda 2 el denominador queda 2 al cuadrado 4 2 sobre 4 es un medio más la otra parte es lo mismo ¿no? igual H cuadrado más un medio sobre H sigo evaluando el límite porque no he eliminado las H ¿se acuerdan que cuando yo hacía esto de derivadas de evaluar los límites lo que yo intento es eliminar esa H si yo logro eliminar la H la expresión que me queda es el límite en este caso la derivada no, perdón o sea esto es un límite ¿no? pero es la derivada como tal ¿no? cuando H tiende a 0 porque el límite podría ser H tendiendo a 1 H tendiendo a 5 H tendiendo a lo que sea bien ¿qué puedo hacer aquí? arriba no puedo hacer nada más raíz de 2 sobre 4 pero abajo tengo H al cuadrado por un medio más H al cuadrado por un medio sería como sacar factor común H al cuadrado y sumar un medio más un medio 1 sobre H Sigo trabajando H cuadrado con H al cubo H cuadrado se va el cubo se va queda simplemente así ¿no? 2 H por raíz de 2 sobre 4 partido H ¿no? porque abajo quedó 1 por 1 H con H se va a ir y esto me va a quedar es más 2 con 4 esto queda 1 esto queda 2 y esto queda raíz de 2 sobre 2 que numéricamente esto es ¿cuánto? 0.70 71 y eso es la arriba direccional ¿qué significa ese número? bueno aquí no no voy a graficar esta función porque no no me irá caso voy a usar lo mismo que hice acá aquí no dije ¿qué sería esa ese número es la pendiente que tiene que tener una recta que ya no va a ser con respecto a estos ejes seguramente va a ser una recta así seguramente no no me importa digamos ya no he hallado en dirección de los ejes coordenados he hallado en dirección de este vector de aquí es la pendiente que tiene que tener una recta ese número de realidad me representa esta pendiente de acá ¿ok? o sea es una derivada más simplemente que ya no repito porque es importante que se entienda ya no respecto a los ejes coordenados sino respecto a la dirección y lo bonito es eso ¿no? que puede ser la dirección que a mí me dé la gana ahorita ha sido la de 45 ustedes pudiesen usar un ángulo o pudiesen ustedes decir que la dirección está dada por un vector que sea 4 5 hallar el vector unitario de esto de aquí para que sea más cómodo trabajar hallan su vector unitario y aplican la fórmula la que sea bueno hagamos otro ejemplo hagamos otro ejemplo otro ejemplo que tengo por aquí lo mismo calcular la derivada direccional de una función esta vez hagamos el ejemplo 2 la función que sea en dos dimensiones que sea x por y al cuadrado menos x cuadrado por y en un punto 1 menos 2 en la dirección dada por el ángulo tita igual a 30 ok primer paso siempre cuál sería hay en un vector unitario asociada a esa dirección lo mismo que antes no voy a hacer ni siquiera el gráfico porque ya lo expliqué antes voy a hallar un vector unitario es decir estoy estableciendo que el valor de ese vector que va a ser unitario el módulo va a valer 1 y por lo tanto si yo quiero hallar sus componentes en la fórmula la llama b1 pero es la componente en x del vector b va a ser el módulo por el coseno del ángulo cuánto vale eso el coseno de 30 tengan su calculadora en este caso en grados sexagesimales no en radianes ni en centesimales raíz de 3 sobre 2 y la componente en y o b2 que le llama la fórmula es el módulo por el seno de 30 grados que creo que este era un medio seno de 30 es un medio es decir mi vector unitario ok tiene las coordenadas tres medios un medio aclaro algo esta es la representación cartesiana en puntos esto es lo mismo que escribir ya es lo mismo que escribir con los vectores unitarios de la base cuál base cuál es la base ya me perdí la base siempre es los ejes del sistema de coordenadas en el que estoy cuáles eran esos vectores unitarios y j cómo los escribiría sería como escribir en i más un medio en j si yo puedo escribirlo usando el punto y coma o puedo escribirlo usándolo como una suma de dos componentes vectoriales pero tengo que añadir y j es lo mismo bueno creo que anteriormente pasé de una representación a otra pero es lo mismo ya son dos formas de escribir la misma cosa bueno ya tengo la función tengo el punto donde voy a analizar y ahora tengo la dirección representada por un vector unitario puedo aplicar la fórmula ahora aplíquenla ustedes es decir yo les diría que el aplíquen y lo dan en casa va a ser un poco más complicado porque ahora ya no tengo una función a trozos que me está indicando un punto específico de esa función donde tomo valor en específico ya no tengo esa ventaja porque cuál era la ventaja que me daba esto que en el punto en el punto donde yo analizaba en ese mismo punto la función valía cero eso me redujo bastante los cálculos aquí fíjense que si no aquí tendría que volver a escribir la función analizarla en ese punto hacer un montón de cálculos los que pasaron física cálculo 1 se acordarán ¿no? recuerdos de Vietnam entonces si quieren practicar háganlo es feo va a estar feo no se usa mucho y aquí vamos a entrar ya en el siguiente tema que tenemos que analizar que es el del gradiente no se usa mucho esta fórmula la fórmula está perfecta funciona va a funcionar siempre pero es un trabajo es un trabajo es mucho más sencillo usar esta siguiente fórmula que les voy a presentar pero antes de presentarla y resolver este ejercicio que lo vamos a dejar por ahora en suspensión vamos a pasar de una vez al tema del operador NABLA porque de ahí voy a explicar que se puede trabajar con el operador NABLA y una de esas operaciones es la que nos va a permitir hacer este ejercicio mucho más sencilla con el docente podemos usar formulario realmente no lo sé no me acuerdo si el doctor García dejaba usar formulario no me acuerdo no me acuerdo de verdad voy a transmitar averiguarles con alguien que ya pasó no me acuerdo ok entre las cosas teóricas o solo ejercicio con el doctor creo que entra o solo ejercicio pero lo mismo dejen averiguarles a ver bien no tenemos modelos de examen tengo se lo voy a pasar ya lo que pasa es que no suele repetir o sea no suele repetir modelos de exámenes por si acaso es decir mete ejercicios muy variados y más esta primera parte como les digo como tal no va a entrar lo de derivadas direccionales o bueno es que este hay un pequeño una pequeña pausa para descansar un rato que yo recuerde no entra por ejemplo lo de derivadas direccionales directamente él pregunta acerca del gradiente y el operador no habla pero podría ser que sí creo que hubo hace dos años y metió más de cálculo o sea metió bastante de cálculo en vez de meter cosas específicas de la materia de teoría de campo no estoy diciendo que esté mal si se dan cuenta necesitamos saber cálculo para trabajar en teoría de campo voy a intentar conseguirles modelos y lo que quieran pero yo les recomendaría más que nada atender y que atiendan conmigo los ejercicios porque es muy aleatorio el examen del doctor creo que a veces incluso ni siquiera toma examen por si acaso y toma un examen oral o una investigación algo así es un poco al azar lastimosamente voy a intentar conseguirle modelos bueno creo que suficiente el descanso tíos porque está tan lenta mi máquina sí creo que el antiguo semestre fue una investigación no más fueron dos investigaciones y una exposición vamos a ver ok qué es un operador porque seguramente igual eso fue un poco nuevo para ustedes que les hablan de un operador no habla no sé si se los habrá presentado siquiera yo creo que yo me imagino que sí un operador no es más que es un objeto matemático que sus componentes son operaciones es decir a ver un objeto matemático que me dirán que está hablando este tipo un número no bueno un vector más sencillo un vector hemos dicho que un vector que no deja de ser un objeto matemático está representado por sus coordenadas no b en x más b en y ahora un operador y de una vez entremos al operador naula o primero les hablo de las operaciones ya me chico un poquito la verdad el operador naula bueno que se representa mediante este simbolito aquí creo que es la letra delta invertida no creo bien qué dijimos un operador es un objeto matemático cuyas componentes son operaciones en este caso las operaciones que definen al operador naula son las derivadas parciales es decir este operador es un vector bien no se necesita colocarle la flecha se sabe que este operador es un vector cuyas componentes son derivadas parciales para el eje y para las componentes en y y para las componentes en z parece un gradiente vamos vamos allá vamos allá tranquilo este es el operador bien está definido de esa manera ahora no es la derivada parcial respecto al eje y o al vector unitario y no 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 es la derivada parcial respecto a x de algo que no está ahí definido porque repito es un objeto matemático compuesto por operaciones esta representa la operación derivada parcial respecto al eje y derivada parcial respecto al eje y derivada parcial respecto al eje z en las direcciones ijk pero no es sobre la dirección ijk ya aquí falta que yo le añada algo tengo que derivar respecto a algo este es el operador nav ahora ahora y de una vez se los enseño porque no solamente avanzan gradientes que yo recuerde con él van a haber gradientes rotacional y divergencia así que de una vez hagámoslo hay tres operaciones en las que yo puedo aplicar este operador que serían el gradiente el rotacional y la divergencia que demonios es eso empecemos con el gradiente bien el gradiente más específicamente de un campo escalar y aquí entramos un poco a lo que es campos en realidad todo este tiempo hemos hablado de campos pero no se han dado cuenta ¿por qué especificar hay existe gradiente para otro tipo de campos que no sea el escalar? no solamente puedo hallar gradiente de un campo escalar no existe el gradiente de un campo vectorial o al menos no en la física que yo conozco bien el gradiente se aplica a campos escalares ¿qué es un campo escalar? me preguntará alguien un campo escalar un campo escalar es yo lo puedo representar como como una serie de puntos en los que cada punto tiene un valor son puntos recuerden que los escalares ¿no? yo los represento gráficamente como puntos puntitos por ejemplo yo podría aquí dibujarles algo como esto estos no son puntos como tales pero imagínense que cada uno de estos para empezar en realidad esto es de un color azul muy fuerte este es un color azul más más tenue y a más aleja del centro se va disminuyendo la intensidad del color un campo escalar ¿no? es un campo formado por valores escalares o a la redundancia esto de aquí que yo les acabo de dibujar es un intento bastante burdo de dibujar un campo de temperaturas en el que cada punto me representa una temperatura la temperatura es un valor escalar no es un vector vos no decís vos no decís hacen 20 grados a la izquierda o hacen 20 grados en dirección 45 grados ¿no? no voy a decir hay 20 grados en un punto y ya no necesitas darle dirección y sentido a la temperatura es un escalar bueno esos son campos escalares ahora ¿qué es el gradiente? ¿qué va a ser el gradiente cuando yo lo aplique? el gradiente cuando yo lo aplique lo que va a ser va a ser me repito mucho devolverme otro campo pero ahora va a ser un campo vectorial en el que esos vectores que se formen ¿ya? ¿saben qué? creo que la tengo la imagen acá porque mi dibujito lo único que voy a hacer va a ser confundirlo ¿se me hace? dame un segundo lo malo es que mi computadora se lentea un montón cuando ¿dónde estaba esto? tengo un segundo que lo pille este dibujo feo la mentira está el gráfico es mucho más entendible que lo que yo pueda dibujarla ok no se rían soy auxiliar de tería de campo no de dibujo bueno aquí mejor pueden ir viendo que eso que yo intentaba dibujar era esto que está aquí bueno un campo escalar que me sorprende la temperatura que si lo ven aquí ya representado en tres dimensiones el punto azul me representan temperaturas bajas el punto rojo temperaturas altas ahora perfecto eso pero ¿qué hace? el gradiente el gradiente lo que va a hacer es devolverme un campo vectorial ok me devuelve un campo vectorial en el que cada vector de ese campo me va a indicar hacia dónde yo tendría que moverme para que la magnitud que estoy estudiando y se incremente fíjense que en todos los puntos por ejemplo este es el punto más caliente ¿no? y el que es el punto más frío bueno ¿qué hace el gradiente? fíjense que cuando estoy en el punto más frío todos los vectores me dicen hacia dónde tengo que moverme para incrementar mi temperatura incluso cuando estoy llegando al punto más caliente me sigue indicando hacia dónde tengo que moverme para incrementar ahora hablamos de temperatura pero como les digo de manera estricta es indica la dirección a la que debo moverme para conseguir un aumento de la magnitud que estoy analizando ahora me devuelven vectores en el que la dirección del vector me indica la dirección a la que debo moverme y la magnitud del vector me indica qué tan qué tan bien qué tanto estoy aumentando de temperatura es decir en este punto yo podría moverme para la derecha o para abajo de las dos maneras voy a estar aumentando mi temperatura pero una de las dos direcciones me permite aumentar más mi temperatura o hacia acá o hacia allá aquí no se ve muy bien creo pero la que más me permite aumentar la temperatura es si yo tiro para la derecha más que si tiro a lo diagonal porque el vector de aquí es más grande que el de abajo entonces eso me devuelve el gradiente ¿ya? ¿cómo se define el gradiente? el gradiente de una función escalar ¿no? está definido como la derivada parcial con respecto a x de la función en una dirección y más la derivada parcial con respecto a y de la función en dirección j fíjense como digo el gradiente de un campo escalar me devuelve un vector ¿ok? luego podemos hablar también de divergencia ¿ok? nuevamente denme un segundo que saque la imagen para explicar un poco al menos la divergencia es una operación que puedo aplicar solamente a campos vectoriales ¿ok? solamente la puedo aplicar a campos vectoriales ¿qué me indica la divergencia? yo al analizar la divergencia en un punto ¿ok? la divergencia si es positiva me indicaría si en ese punto está saliendo es decir digamos que estas son corrientes de aire ¿no? son corrientes de aire si yo analizo en este punto ¿no? y calculo la divergencia lo que me va a devolver es otro vector ¿ya? la divergencia de un campo vectorial me devuelve otro campo vectorial que lo que me dice es si el punto que yo estoy analizando de ahí están saliendo vectores o están entrando vectores sé que suena un poco hasta tonto quizás de que me sirve a mí saber si sale no entra vectores pero en realidad es muy útil fíjense que en este punto en realidad no están saliendo o sea aquí no están saliendo vectores por aquí está siendo atravesado vectores ¿ok? en este punto está siendo entra un vector y sale el mismo vector en este punto entra un vector y sale el mismo vector ¿bien? hay un punto pero que sería este al centro en el que solamente están saliendo vectores si salen vectores yo hablo de divergencia positiva y digo que ese punto es una fuente de campo es decir de aquí nace el campo el campo no nace acá ¿no? ni nace acá hay un punto donde el campo desde ese punto en todos los otros puntos del espacio el campo empieza a tener valores ese punto es la divergencia positiva del campo eso me permite hallar la divergencia puede ser positiva si los vectores salen o puede ser negativa si los vectores entran ¿bien? pero eso me indica la divergencia a grandes rasgos no porque la explicación formal va a ser otro cristo ahora ¿cómo la calculo? bueno la divergencia de un campo vectorial ahora hablo de un campo vectorial va a ser igual a la derivada parcial respecto a x de la componente en x de este campo vectorial más la derivada parcial con respecto a y de la componente en y de este campo vectorial y si fueran tres dimensiones pues yo diría la derivada parcial con respecto a z de la componente en z de un vector pasa a tener otro vector ¿no? por supuesto esto es las direcciones i, j y k ¿no? y j y ya por último porque creo que esto el rotacional recuerdo no sé si es el doctor o el ingeniero García el que no le presto mucha atención de todas formas si se los menciona el doctor me dicen para que entre más a detalle pero tendríamos también el rotacional rotacional que una vez lo voy a hacer aquí como digo no es no es no es una operación a la que se le toma mucho en cuenta aunque es muy útil el rotacional también solamente se puede hallar de un campo vectorial y me vuelve otro vector ok pero ahora y creo que al menos yo pienso que el rotacional es al que se le pilla más utilidad es más fácil de ver su utilidad todos conocemos lo que es un tornado ¿no? un remolino me imagino ok creo que su nombre lo indica ¿no? ¿qué hace el rotacional lo que me indica el rotacional en un campo vectorial? imaginen que yo tengo este campo vectorial aquí que son corrientes de viento ¿no? en esta dirección ah un choque espero que no me corten en el internet porque sería horrible ok o así fue un choque ¿qué hace el rotacional ¿qué hace el rotacional de este campo vectorial? ¿qué me va a devolver? me va a devolver otro campo vectorial otra serie de vectores lo que su dirección me indica para que se entienda por ejemplo si yo tuviera un sacacorcho ok aquí imagínense que coloco un sacacorcho si el viento gira o si yo lo hago girar ese sacacorcho en esta dirección que me indica el campo ¿hacia dónde va a ir el sacacorcho? ¿hacia arriba o hacia abajo? hacia arriba o sea si yo giro en esa dirección yo estoy haciendo o sea ese giro me produce un movimiento hacia arriba o al menos la velocidad angular que obtengo de girar en este sentido va a ser hacia arriba si estoy al centro de todo el campo fíjense que la velocidad aumenta y a más más lejos del centro va disminuyendo esa información me la da el rotacional para eso sirve el rotacional ¿y para qué sirve en la vía real? esta es la forma en la que se detectan o se intentan detectar huracanes o tormentas bueno huracanes más que nada o tornados lo que hacen es analizar el viento cuando ven que en un punto del espacio el viento se está empezando a remolinar de esta manera entonces detectan hay una posibilidad de que suceda un tornado porque a más crece este vector de aquí me está indicando que este giro está haciendo demasiado rápido y si gira demasiado rápido pues termina todo si no es un tornado entonces tiene su utilidad y no tiene un montón de otras utilidades ojo entonces el rotacional ¿cómo calculo el rotacional de un campo vectorial? el rotacional de un campo vectorial y este sí que es un cristo no me voy a entrar ni siquiera aquí es menos la derivada parcial respecto a z de la componente en y más la derivada parcial respecto a y de la componente en z del vector y esa operación me devuelve la magnitud en el digo la componente en y de este nuevo vector más la derivada parcial respecto a z de la componente en x de la función menos la derivada parcial respecto a x del valor en z de la función todo eso referido al eje y del nuevo vector más menos la derivada parcial respecto a y de la componente en x más la derivada parcial respecto a x de la componente en y y esa es la dirección en k esta fórmula se la voy a pasar seguramente yo en un ya sea en un formulario en fotos más claritas pero bueno es esa la fórmula ok ok perfecto para que todo esto gradiente divergencia y rotacionar que se repiten todos ellos se repite que lo que yo estoy haciendo es hago uso de derivadas parciales de aquí bueno realmente no sé si de aquí mejor ni lo digo para no cometer errores pero entonces sería muy útil poder escribir estas operaciones estas tres operaciones de otra manera más sencilla que me ayuda a mí es recordar ahora viene el uso del operador nabla el operador nabla como ya indiqué tiene como componente las derivadas parciales de algo resulta que yo puedo reescribir todas esas operaciones de maneras más sencillas que me ayuden a mí a recordar esas fórmulas el gradiente pues resulta ser que el gradiente de un campo escalar es la multiplicación y escuchen bien la multiplicación escalar multiplicación del producto de el bueno por favor funciona ah bueno el operador nabla por la función la divergencia que se suele denotar como div f yo la podría reescribir como el producto punto bien o producto escalar que yo igual me equivoco con los términos esta es una multiplicación normal y corriente ok esta otra es el producto punto o producto escalar de dos vectores si se fijan porque el operador nabla es un vector y esta función f es un representa un campo vectorial y por último el rotacional rot f yo lo podría escribir como el producto cruz del operador nabla con la función que representa el campo vectorial estaría bueno que se aprendan esto o se lo anoten y se lo vayan estudiando más que nada el gradiente es lo que nos va a servir para este caso volvamos al ejercicio les había dicho que hacer esto usando la fórmula era un cristo hay una manera mucho más sencilla de hacerlo que sería aplicar la siguiente fórmula que me dice que la derivada direccional de una función en un punto es igual al gradiente de la función producto punto el vector dirección que en este caso es un vector unitario de dirección así de sencillo me olvido de la fórmula de esta horrible de verdad si intenten hacer esto con la fórmula es un cristo pero yo puedo aplicar esta otra formulita pero tengo que saber aplicar el gradiente bueno necesito necesito el gradiente porque el vector unitario ya lo tengo bueno allá el gradiente el gradiente acabamos de decir que es va a ser escribo el vector el operador nabla x y más con respecto a y como mi función es de dos variables escribo mi operador nabla de dos variables multiplicación no voy a hablar de producto para que no se confunda con producto punto multiplicado la función la función la función es x por y cuadrado menos x cuadrado por y que voy a obtener si multiplico de forma normal la derivada parcial con respecto a x de la función es lo que voy a obtener en la dirección y recuerden que lo que obtengo es un vector al fin delgado más la derivada parcial respecto a y de x por y cuadrado menos x cuadrado por y en la dirección j que no es más que esto ¿no? el operador nabla jóvenes no es que reemplaza las fórmulas es una manera de recordar las operaciones más sencillamente ¿no? no en vez de aprenderme estas fórmulas así como tal si quieren pueden así intentarlo pero también puedo hacerlo acordándome de cómo está el operador nabla y operar ¿no? con la función bueno nada hagamos esto derivada parcial de esta función con respecto a x ¿cómo sería? y es constante entonces entonces si hay y cuadrado la derivada de x es 1 menos aquí sería 2x y es constante por eso no lo toco esto en la dirección y más la derivada parcial respecto a y de la función aquí sería 2y por x o 2xy para conseguir el orden menos aquí sería x cuadrado ¿no? x cuadrado es constante derivo y es 1 en la dirección j listo ya tengo la divergencia perdón ya tengo el gradiente tengo el operador aplico fórmula el operador ni que tengo Dios a ver tengo el gradiente tengo el vector dirección aplico la fórmula que es el producto punto producto punto de dos vectores yo sé cómo es el producto punto de dos vectores ¿no? sobre el producto escalar no es más que multiplicar cada componente del primer vector con su respectiva componente del segundo vector es decir la divergencia la divergencia la derivada direccional respecto a un vector v de la función xy va a ser igual a esto bueno voy a escribir así y al cuadrado menos 2xy y más 2xy menos x al cuadrado j este es un vector producto punto raíz de 3 sobre 2 en y más un medio en j producto punto como es componente en x por componente en x más componente en y por componente en y entonces esto va a ser y al cuadrado menos 2xy por raíz de 3 sobre 2 más 2xy menos x al cuadrado por un medio ¿por qué ya no coloco los vectores direccionales? a ver ¿cuál sería el producto punto de y por y? ¿se acuerdan de eso? es 1 o sea si yo multiplico si yo hago el producto punto entre dos vectores unitarios iguales y el eje y con el eje y o el eje x con el eje x es 1 ¿ok? ¿qué me faltaría aquí nomás? aquí una vez reemplazo ahora el punto donde quiero analizar era el punto 1 menos 2 ¿cómo daría eso? y que es menos 2 al cuadrado menos 2 por x es 1 y es menos 2 por raíz de 3 sobre 2 cuidado ¿no? que esto primero tengo que operar lo que está dentro del corchete y después más lo mismo voy a hacer aquí dos veces que va creo que es lo mismo 1 por y que es menos 2 menos 1 al cuadrado primero opero todo eso y a lo último le multiplico un medio y todo eso sumo ¿no? al final menos 2 al cuadrado menos 2 al cuadrado es 4 4 menos 4 esto era menos ah 4 ¿no? menos 2 por menos 2 más 4 ¿no? menos por menos más aquí va a salir 8 raíz de 3 medios más aquí va a ser 2 por menos 2 menos 4 menos 1 porque 1 al cuadrado es 1 va a salir menos 4 menos 1 menos 5 por un medio lo más sería sumar eso 8 por raíz de 3 sobre 2 menos 5 medios ¿no? y aquí queda 4,42 8 y créanme que esto es mucho más sencillo que usar la fórmula bueno y eso entonces tengo esas dos maneras de calcular la derivada direccional de cualquier función eso repito esta parte de aquí con la fórmula es más de representación bueno ya saben hacerlo ¿no? si quieren pueden practicar porque esto se resuelve con la fórmula ya tampoco es que sea imposible solamente que es largo pero lo importante es que sepan esto de aquí y para saber esto de aquí tienen que conocer el operador NABLA y cómo se opera ¿no? la función lo demás sería nomás saber derivar porque claro la función puede ponerse más fea ¿no? que raíz que logaritmo natural y exponentes con raíces bueno la clave es saber derivar esto nomás son ejercicios sencillos diría yo para practicar también no está de más que vayan aprendiendo el gradiente ya lo sabemos ya hemos hecho un ejercicio la divergencia si va a entrar eso si entra en el gradiente de divergencia es obligatorio pregunta de examen ejercicios de divergencia podemos podríamos hacer yo creo ya vamos a hacer las once y media y es rotacional que no se lo ve mucho pero no está de más ¿no? a ver el rotacional y esto ya como para ir acabando si no quieren aprenderse esta fórmula que es bastante larga y fea pues cabríamos dicho que era el producto cruz ¿no? se puede dibujar como un determinante con las componentes i, j, k de el primer vector que es el operador la derivada parcial respecto a i la derivada parcial respecto a x fueron i la derivada parcial respecto a z y las componentes del vector ¿no? fx f y y fz en lugar de memorizarse esto y chiparse quizás pueden aplicar esto y ya saben ¿no? por el método que sepan resolver el método que yo uso es tapo esta línea y hago cruz entre esto menos esto y eso va asociado a i tapo esta línea esto menos esto y va asociado a j tapo esta línea esto menos esto y eso va asociado a i que vamos a hacer ejercicios ya más adelante cuando toque porque creo que al final si avanzan rotacional recuerdo ejercicios rotacional que simplemente es sacar el determinante tampoco es algo del otro mundo ahorita lo importante es que hayan entendido o hayan recordado como nos trabajamos con vectores ¿no? si no conocían esto de i j no estaban acostumbrados ya saben a que se refiere no es algo muy complicado simplemente me indica son los vectores unitarios de las bases ¿verdad? ¿qué es la derivada direccional como tal? creo que repetí varias veces ese concepto ¿por qué usamos un vector unitario en lugar de usar otro? porque es más cómodo tener un módulo 1 resolver límites que eso no es práctica cálculo 1 y cómo aplicar la fórmula la otra fórmula que usa el gradiente eso más que nada o al menos tengo entendido que hasta ahí en avanzado ¿es verdad? ¿esas son flechitas? vectores ay mi madre a ver también avanzó integral este cuento teorema de strokes ¿no han visto todavía el teorema de strokes? está avanzando rápido soy yo bueno si ha avanzado integral es que ha avanzado integral ¿les hizo un repaso de integrales o qué pasó? sí solo un repaso creo que fue así como por encima sí porque van a avanzar el teorema de strokes y esos con integrales van a avanzar igual el teorema de la divergencia ay mi madre el teorema de la divergencia que esos con integrales también lo tengo aquí la divergencia es el límite cuando la diferencia del vector tiende a cero de la integral cerrada del área por el diferencial de superficie dividido el diferencial de las velocidades del campo ¿qué les parece? oh mi Dios ¿qué les parece si ese tema o sea el repaso de integrales es para entrar al teorema de strokes pero ahorita no lo voy a dar el teorema de strokes porque no va a dar tiempo y se me hace que ustedes igual deben estar agotados con todo lo que espero que hayan aprendido hoy entonces no es de mal o sea no es que yo no quiera enseñarles pero yo les recomiendo recomendaría repasen integrales repasen integrales ahorita por su cuenta para que cuando entremos conmigo el sábado a la siguiente de oscilatura aprendamos el teorema de strokes y tienen que saber integrales es que si me atraso mucho explicando parte por parte igual es que igual va a ser a ver voy a terminar la grabación por ahora para empezar antes de que me olvide porque siempre grabo empiezo a conversar un poco con ustedes y que haga la grabación y pues la grabación no no viene al caso no las conversaciones que se tienen la subo a youtube ya la subo a youtube y yo les paso el link y ahí pueden verlo las veces que ustedes quieran no solamente eso sino que les voy a pasar los links no solamente eso